Este viernes comenzará la quinta edición de Latin Trends, que es un encuentro de moda que tendrá como eje la identidad latinoamericana. Y para conocer más sobre este bazar, nos acompaña ya la diseñadora peruana, Mechi Correa. Mechi, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo debo reconocerle de antemano que de moda hace poco o nada, la verdad. Pero aquí hay mucho más que moda. Estamos hablando de una identidad latinoamericana, estamos hablando del rescate de nuestras raíces. Un trabajo en el que evidentemente en Perú hay un avance que se destaca a nivel internacional. Y no solamente en la moda, hablamos de gastronomía y otras facetas del desarrollo peruano actual. Así es. ¿En la moda cómo es, Mechi? Bueno, en realidad ha sido un proceso largo. Estamos bastante avanzados con respecto a otros países probablemente, pero sí, efectivamente ha sido un proceso largo. Yo llevo en ese trabajo más de 20 años, más de 20 años bregando para que se me escuchara, para que se me mirara, para que se viera y se apreciara lo que yo trabajaba. Porque en realidad yo a través de mis diseños expreso al Perú. O sea, yo soy una persona que realmente siempre lo digo, soy una gran apasionada de mi trabajo, pero aún mucho más apasionada de todo el legado cultural y milenario que tiene mi país. O sea, a mí realmente me emociona profundamente y es lo que hace que yo, que en mis diseños esté la presencia muy fuerte del Perú en un contexto contemporáneo. Y a mí me da mucho orgullo cuando sale una pasarela o muestro alguna colección y la gente, a pesar de que esté en un contexto contemporáneo, que es lo que tenemos que hacer los diseñadores, inmediatamente se identifica el espíritu peruano. Ahora, varias preguntas pueden hacer de lo que usted acaba de decir, de lo que tú acabas de decir. Sí, pero primero es que hay una base cultural muy rica que recoger en Perú, ¿cierto? Desde el Imperio Inca, las diferentes manifestaciones del arte, diferentes manifestaciones de naturaleza en Perú, que es rico en eso, selvático, mar, playa, desierto y etc. Y por lo tanto hay mucho material. Eso en un principio se veía con cierto complejo, porque parte de nuestra sociedad latinoamericana somos así. Ah, no, pero es que es la verdad. O sea, a mí por eso me costó mucho trabajo y me ha costado, ha sido un proceso larguísimo, un proceso de veras. O sea, yo cuando me inicié en eso, cuando decidí que lo tomaba de manera profesional y que iba a dedicar todo mi tiempo a esto, realmente la gente me dijo, te has vuelto loca, no vas a vender, es imposible. Entonces, pero yo dije, no, o sea, yo tenía tanta confianza, tanta confianza y seguridad de que lo que teníamos era hermoso y bellísimo, simplemente había que trabajarlo un poquito más. Probablemente, pero en realidad yo estaba muy segura, claro, y me ha costado trabajo, no lo niego, me ha costado lágrimas, si te puedo decir, de verdad, o sea, ha sido fuerte. Pero yo estaba segura de lo que quería, segura, el camino que, además, para mí era decir cómo es posible que yo sea nacida en un país, perdón, tan rico, con una historia tan importante y que en el mundo no lo conozcan. Eso no es posible. Claro, ese es el mundo. Una vez, el mundo incluso me da la impresión a mí que es capaz de captarlo primero, porque es un desarrollo distinto también y que los aleja de los complejos que podamos tener quienes vivimos en esos primeros países. Has dicho una gran verdad y eso ha sido uno de los factores que me han ayudado, porque, por ejemplo, cuando yo arranco con mi trabajo, mira, la gente de fuera se volvía loca con las cosas. Le encantaban, le fascinaban, de veras que era, y hubo una persona que me dijo, ¿sabes qué pasa, Meche? Que realmente la gente tiene una gran necesidad de algo distinto, de algo diferente, porque el mundo hoy está como que todos te venden lo mismo, todo es lo mismo. De pronto aparece algo completamente distinto, diferente, y la gente lo aprecia, se da cuenta, o sea, te vas a diferenciar del grupo y del montón. Ahora, me imagino que en esos 20 años también la situación cambió dentro del propio Perú. Así, claro que sí. Gracias a Dios han habido muchos factores que han ayudado. Yo soy una pionera, ¿no? Yo soy muy orgullosa de que hoy hayan muchas otras mujeres en el Perú que hacen lo mismo que yo. Y, claro, ayudó, por ejemplo, ya el cambio político, cambió la situación económica del país, de pronto aparece la gastronomía, ¿no? De una manera impresionante, comienza a crecer y a desarrollarse. Entonces, los peruanos comenzamos a darnos cuenta que sí podemos sentirnos orgullosos de lo nuestro, ¿no? Y así han sido reconocidos también en el resto de Latinoamericanos y, para qué decir, en el mundo entero. Y a propósito de lo que tú señalabas de la gastronomía, porque ahí el Perú ha hecho un trabajo bien interesante. Así es, sí. Porque no es solamente tener esa gastronomía que mezcla las raíces una vez más autóctonas, como Virreinato, ¿no? Así es, así es. Desde España, pero también la herencia de los chinos, el chaufa, etcétera. Pero ellos se encargan de promocionar el país también y lo han mezclado a través de su gastronomía. Y lo han hecho excelentemente. Claro, yo creo que en todo este tipo de factores hay una gran responsabilidad política, ¿no?, del gobierno que tiene que realmente comprometerse, ¿no?, y darse cuenta que es una gran oportunidad para el país para generar trabajo, para generar, hacer conocer lo nuestro, la cultura de cada uno de nuestros países. Pero tiene que haber un compromiso del gobierno, pues son inversiones muy grandes y muy importantes. ¿Y lo había pasado con tu trabajo también? Claro, yo, por ejemplo, pasó con la gastronomía que ha sido, bueno, un éxito. El siguiente paso hoy es el área de diseño textil, ¿no? Más aún cuando el Perú es un país con una historia milenaria textil, una de las más importantes del mundo. Y nosotros nos hemos ido quedando en la historia, pero hoy galopantes, estamos deseosos de avanzar lo más que se puede para poder llegar a los estándares en que alguna vez el Perú estuvo, ¿no? Y lo mismo pasa con Chile, lo mismo pasa con Argentina, lo mismo pasa con Colombia. Somos países con historia, con tradiciones, con memoria, que no se pueden quedar en el abandono. Y que el mismo gobierno tiene que tratar de ayudar e impulsar a los diseñadores, a los creativos, para que realmente haya esta revolución, ¿no? Y este escenario de Latin Trend es maravilloso porque nos da la oportunidad por primera vez, miren, se produce en Chile, qué lindo, ¿no? Es el primer escenario donde nos juntan a diseñadores, ya esta es la quinta vez, que juntan a los diseñadores latinoamericanos en grupo para salir y mostrar nuestro trabajo. Y eso es muy importante porque yo creo que a través, si nos juntamos en bloque, va a ser mucho más rápido el que podamos avanzar a que lo hagamos de manera individual. Es una forma linda. Además, interactuamos entre los diseñadores de cada país y entre nosotros aprendemos también y nos inspiramos. O sea, es muy importante por muchos factores este escenario de Latin Trend realmente lo aplaudo. Yo vengo por segunda vez y vengo feliz porque siento que me voy a relacionar con los diseñadores, mis colegas de los otros países, que es realmente importante. Ahora, en cuanto a lo que estábamos hablando, el trabajo de rescatar las raíces a propósito de las distintas expresiones que tenga. O sea, estábamos hablando de la gastronomía, de la moda también. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Cómo lo has visto tú, lo que conoces? Bueno, en primer lugar tengo que decir que yo adoro Chile. Me encanta. Yo tengo, soy afortunada de tener amigos entrañables y de haber venido ya varias oportunidades. Y yo tengo un lema en el que, en verdad, tú no puedes querer lo que no conoces. Yo he comenzado a conocer a Chile y a los chilenos y puedo decirte, si no, no lo dijera, los quiero muchísimo, mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo lo veo? Pues lo veo que está en camino, que está con deseos, que está con ganas, que por ahí parte, ¿no? Bueno, ayer he logrado ver en el escenario el trabajo de varios diseñadores chilenos y la verdad han habido varios que me han encantado, ¿no? Me ha gustado muchísimo, no solamente por la calidad, sino por el diseño, ¿no? Muy buen diseño. Nada, yo creo que estamos en camino, todos estamos en proceso, Perú está un poco más adelante, pero Chile también está con las ganas de salir adelante, de hacer una recuperación de su historia, de, mira, ustedes tienen, por ejemplo, lo más altante de todos los mapuches, ¿no? O sea, allí hay una fuente de inspiración. En materia diferenciadora con lo que puede hacer en el norte, que se comparte con Bolivia y con Perú también. Claro, claro, ¿no? Pero con relación, y hay mucho que ver, no solamente mapuche, debe haber muchísimo más, es cuestión de investigar. Yo lo que conozco, muy de cerca tuve la oportunidad este año, al principio de año, de estar en el Museo Santa Cruz, que para mí es uno de los museos más completos y más importantes de Latinoamérica, porque ahí hay una colección completa de todo, desde la época precolombina, de todos los países de Latinoamérica, y es muy didáctico, es precioso el museo. Yo invito, por segunda vez ya en este mismo escenario, a todos los chilenos tendrían que pasar por ese museo para que salgan incentivados y con ganas de defender lo suyo. Ahí conocí los mapuches un poco mejor, y de veras que se me pararon los pelos así de gallina la emoción de ver tanta maravilla. Sí, es un orgullo. Es un orgullo, es un orgullo, y yo creo que se tiene que conocer fuera, pero bueno, a todo dar. Bueno, haga usted la invitación, pues. Yo, mientras tanto, voy a hacer la invitación para todos los que vayan a conocer, entonces, los diseños de nuestras diseñadoras latinoamericanas en esta exposición que está entre el 19 y el 21 de agosto en el piso Diseño de Parque Arauco. Son 23 diseñadores latinoamericanos. Así es. Mestre Correa, muchísimas gracias por contarnos tu historia y darnos a conocer parte de tu trabajo. Claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.